La fecha del fútbol, con muchos goles en esta jornada y con un puntero que se firma, ¿no? ¿Cómo le va a puertas? Bien, sí, con Talleres de Córdoba, firme, goleó hasta con un hombre menos, ¿no? Gran parte del segundo tiempo. Bueno, el hecho tiene que ver con la contundencia, pero un equipo que maneja muy bien la pelota y que termina definiendo prácticamente el pleito, lo cerró en la primera etapa, más allá de ese gol agónico de Rosario Central. Ponemos primera para el resumen de todos los goles que tiene que ver con el día de hoy, obviamente, y con Talleres en líder indiscutido y que nadie podrá alcanzar, salvo River, que se puede acercar si gana su compromiso. Seguir manteniendo los dos puntos que tienen ahí. Exactamente. Si gana River, estará a dos puntos, sumará 27 a dos de los 29 que tiene Talleres de Córdoba. Allí entonces, Nahuel Tenaglia, Mateo Retegui, que tuvo una participación decisiva con dos goles, pero además con sesión, la verdad que jugó. Juga bien el chapita, ¿eh? Sí, no, aparte de sesión para los goles del resto de sus compañeros, es un equipo. Esta es una realidad aquí, justamente para rubricar el 3 a 0. Después llegaría el descuento sobre el final de Marinelli en el primer tiempo. Y luego, esos días que después se veía la tarjeta roja y quedaba con uno menos el equipo Tallarín, pero, digamos, no hizo mella prácticamente este futbolista. La verdad que inexplicable, ¿no? La expulsión porque fue doble amarilla, no se ve una agresión concreta y allí uno de los técnicos más pretendidos. Vamos, el abrazo con Pipo Borosito. Estamos ya con el 2G. Claro, de Fernando Gago, que dicho sea de paso, importante destacarlo, por eso el saludo, por eso pedimos la participación, se fue sin conferencia de prensa, con lo cual hace pensar que después de tantas derrotas consecutivas, estemos hablando en horas, en minutos quizás, sorprendiéndonos de que, o no sorprendiéndonos, sino con la noticia consumada de que dejó de ser el técnico. Otro técnico más. Exactamente. Bueno, el 3 a 0, ¿viste eso lo que fue? Tremendo el gol. Después acá un error garrafal de Gil Romero, se transformó en el 2 a 0, el primero de la pulga, el segundo que llegó a través de Contín. Gran goleador que tuvo la tarde allí, en el José María Minela de la Ciudad Feliz. El rostro de preocupación que mantiene hace más de 6, 7 partidos, porque realmente no le encuentra la vuelta más allá de alguna que otra victoria, algún empate que rescató, después fueron todas derrotas. Arrancó bien. Muy difícil. Arrancó bien el campeonato. Arrancó bien, prometió, prometió. Después le costó ratificar en el tiempo y terminó siendo 3 a 1 la victoria de Gimnasia. Allí la preocupación. Repito, la conferencia de prensa que suspendió el mismo entrenador, lo que hace pensar que deje de ser, al menos en el día de hoy, o por lo menos meditarlo en la semana. Y nos vamos con Arsenal, con Sepúlveda. Señores, perdió Lanús, otro de los títulos importantes de este torneo de Primera División. Este gol de Sepúlveda, Arsenal 1, Lanús 0. A las 20.15 juega River.